Viene Toluca con la oportunidad, ahora es para los rojos y se perfila Antonio Elcocho Ríos en prácticamente linderos del área, a unos metros también, observamos a Rigonato, el brasileño que pueden meter el servicio, parece que así va a ser, lo van a hacer en este momento si es Toño Ríos o Rigonato, va a ser Rigonato de pierna izquierda, mete el servicio ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Michael Estrada! ¡Gol del Toluca! ¡Gol de los rojos! ¡Gol del número 13! Este gol que es patrocinado por refaccionarias, el árbol Jesús Quesada Callando boca, Chocolatín, por fin Michael Estrada, se vendió así en la semana como un goleador en Argentina y lo demuestra, gran servicio de Diego Rigonato y en el corazón del área prácticamente en el manchó penal, se levanta el ecuatoriano y de cabeza vence a Anthony Silva. Ahí está, se abrió el marcador Humberto Ávila, no digas nada porque acaba de callar bocas el Chocolatín, no es cierto, adelante. No, no, solamente quería mencionar que su último gol fue el 24 de enero contra Necaxa en el estadio Nemesio 10 y ese día salió de cambio en el segundo tiempo, pero fue muy importante su tanto para la victoria contra los Rayos. Ahí está, puede ser importante en esta ocasión, lo decíamos hace rato, puede ser para cualquiera, en esas jugadas cuidado porque esas faltas son errores que te pueden costar partidos. Ya Puebla había tenido la oportunidad dos ocasiones en la zona de Toluca, ahora la tuvo el cuadro rojo en ese tiro directo que decidieron mandar un servicio y les funcionó para que apareciera Estrada. Jesús Quesada. Esto sin lugar a dudas modificará al Puebla, que ya de por sí estaba echado hacia adelante, ahora seguramente mantendrá esa dinámica en la búsqueda del empate, pero también dejará oportunidades y huecos para la ofensiva Escarlata. Quístate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para la victoria de Toluca frente a Puebla es de menos 209, si apuestas tus 400 cobrerías 592. Caliente.mx, más acción, más diversión. Están revisando la jugada Humberto Jesús. ¿Hay videoarbitraje? Exactamente, y es que lo que parecía una jugada indiferente o común después de que se había marcado la falta en favor de Puebla, resulta que le llaman a Santander directamente, le llaman la atención prácticamente sus compañeros del videoasistente para que se revise esa jugada después del encontronazo entre Gularte y Torres Nilo, ambos con el 17 en el dorsal. ¿Cómo la viste Jesús? Aquí el tema es que Gularte en esta intención de proteger la pelota pisa a Jorge Torres Nilo y eso es lo que se está checando. La falta parecía que era de Torres Nilo, pero Torres Nilo va por la pelota y es Gularte al tratar de proteger la pelota que pisa el zapato de Torres Nilo. Ya viene el árbitro, vamos a ver qué es lo que determina. Allí viene Santander, vamos a esperar su indicación porque ya se va a la zona donde fue cometida esta infracción, si es que así lo determina, ¿en favor de quién? Señores y señoras, acaban de marcar penal y habrá tarjeta de amonestación, así es que Toluca tendrá oportunidad de tiro penal. Segunda amonestación para este número 17, Gularte, Humberto Ávila. Así es, este jugador se nos va expulsado por segundo partido consecutivo, hay una expulsión en el Estadio Nemesio 10. Hace ocho días fue para Toluca y ahora es para el conjunto poblano. No sé, es complicado, bueno, si para nosotros es complicado, bueno, seguramente para Santander también, pero tiene el videoasistente y es que le saca la segunda amarilla, no sé si por el tema de la zona... Es un pisotón, es un pisotón y esto evidentemente es una jugada... Lo va sin intención. Pero es una jugada agresiva, una jugada grave y que no va precisamente por el fair play, por eso es la amarilla, por eso no va a la roja directa, pero sí la amarilla que provoca ya la expulsión de Gularte y la oportunidad para que Pedro Alexis Canelo regrese al gol. Regrese al gol y con esto podría irse de líder único de goleo hasta el momento en el torneo mexicano. ¡Wow! Falta y te hace falta una defensa. En Autoaccesorio Remo contamos con el más amplio surtido de defensas y tumba burros. Perfecto, pues tristemente Gularte está saliendo del terreno de juego, señoras y señoras. Viene la oportunidad para el número 25 de Toluca. Tiro penal en un instante más, podría ser el segundo de los rojos, el que va a defender el arquero paraguayo. Hombre de experiencia, el número uno en el dorsal. Me refiero a Anthony Silva, el portero que ve de frente a Pedro Alexis Canelo. Este también, revisando el esférico, le va a pegar de pierna derecha. ¡Pum, pum, pum! ¿Qué pasó? ¡Gol! ¡Gol de Pedro Alexis Canelo! ¡Gol del Toluca! ¡Gol de los rojos patrocinado por refaccionarias El Árbol, señores y señoras! ¡Toluca acaba de marcar el segundo! Así es, Pedro Alexis Canelo le pega con potencia por el lado derecho, cambiando lo que había sido en su anterior penal en San Luis Potosí, donde lo falló, lo tiró por izquierda, cruzado, y bueno, pues ahí lo falló. Esta vez decide hacerlo por derecha y vence al portero de El Puebla, colocando así ya el dos goles por cero y su noveno en la cuenta personal. Allí se pondrá de líder. Allí se podrá, se pondrá de líder único al frente de la tabla de goleo Humberto Avila. Así es, llega a nueve dianas y se convierte en el líder de goleo, y bueno, no anotaba desde el 3 de marzo cuando visitaron a Tigres en el volcán y ganaron por la mínima diferencia, es algo muy importante para Alexis Canelo. Perfecto, ahí está el dato, y bueno, pues corazoncito, dice Alexis Canelo en su celebración, ya le viene bien una historia parecida, Jesús Humberto, a lo que sucedía la semana pasada con Pachuca, es decir, Pachuca se queda con un hombre más en el terreno de juego, la doble amarilla de Barbieri, y bueno, el partido se empieza a ir justamente a inclinarse a Pachuca. Ahora lo contrario está sucediendo en beneficio de Toluca. Ahora te pregunto, ¿veremos a Zambuesa en la cancha? ¿O ya con el 2-0? Yo creo que no. ¿Para qué lo arriesgamos? Exacto, yo pensaría así, ¿no? Por no arriesgarlo, porque sabemos que es un hombre importante, tienes para manejar el partido, tienes para manejar la jugada, y viene Puebla con el centro de pierna izquierda, así es que nos vamos a ir a una pausa. Refacciones, dice el Tauro, para tu camión, el tractocamión, 20 años nos respaldan. No te conformes con menos, tu camión y tractocamión merecen lo mejor, y lo mejor es, Refacciones, dice el Tauro, con más de 20 años de experiencia a tu servicio. Avenida López Portillo, 539 San Mateo, Zacatipan. No tenemos sucursales, Refacciones, dice el Tauro, premia tu lealtad. El colombiano Ortega tenía el balón en media cancha, ahora Puebla con la obligación, 2 por 0 está ganando Toluca, minutos 55, y por supuesto desesperada la zona de la dirección técnica de los poblanos. Larcamón está nervioso, así es que viene la jugada para Puebla, se meten al área, puede ser, hay un empellón que dice el silbante, penal señores, lo vimos, lo vimos a la distancia. Así es que vendrá el penal después de ese empujón, claro, prácticamente sobre Araujo. Humberto Ávila, ¿cómo la viste? Exactamente, hubo ahí un empujón en el cual el árbitro central pita, de inmediato no lo duda y declara penal. Torres Nilo es el que empuja, y sí, clarísimo, la verdad es que clarísimo el empujón, después de que desesperadamente trata de meterse entre el balón prácticamente y Araujo. Así es que bien marcado me parece Jesús Quesada. Les iba a comentar antes de esta jugada que ese segundo gol del partido le daba ya a Toluca el tercer lugar general, esperando lo que Santos haga más tarde con León. Sin embargo, si llegan a perder un gol de ventaja, bueno, pues ya de nada servirían, no podrían aspirar a ese tercer lugar general. Pero vamos a ver lo que sucede porque Santiago Ormeño, el otro goleador que está en el terreno de juego, viene también para probar desde el manchón penal. Vamos a ver al mexicano que va a disparar, se va a colocar para tratar de vencer al Pollo, al Pollo Saldívar que es el arquero de Toluca que está pues ya mandando esa mirada directa, tratando de pegar también en lo psicológico. Es un tema importante, aunque recordemos, se está jugando sin afición, me parece que eso también cuenta en uno de estos disparos. Así es que acomoda, acomoda el balón Ormeño, Santiago y el número uno en el dorsal, me refiero a Saldívar, el arquero, está ya en su zona de portería. Vendrá el disparo de Ormeño, 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 Ormeño. ¡Gol! ¡Gol del Puebla! ¡Gol de Santiago Ormeño! Se ponen las acciones, dos por uno, este gol es patrocinado por refaccionarias, el árbol Jesús Quesada. Así es, tiro suave, cruzado por abajo, la verdad es que bien ejecutado por parte de Santiago Ormeño, que simple y sencillamente le cambia la dirección, Pollo Saldívar se lanza hacia la pierna izquierda, y Ormeño lo mete por derecha, así que dos goles por uno, reacción del Puebla. Reacción, correcto, así es que también se la ganó Ormeño porque en la jugada de la falta, él es el que se mete al área, le meten la fuerza, trata de salir con la jugada y manda el balón justamente a Araujo que es el que recibe la falta. Y bien por Ormeño porque en la clasificación de goleo escala posiciones y se pone por encima de Henry Martin y JJ Macías, estos jugadores que tenían las mismas dianas a seis, ahora llega a siete. Correcto, así es que bueno, pues no se despega el jugador mexicano de descendencia peruana. Bueno, así viene lo siguiente, es prácticamente pues treinta minutos que tenemos aún en este partido porque se juega el minuto cincuenta y nueve, ya en esta segunda mitad Toluca sigue ganando dos por uno, pero para quienes nos acaban de sintonizar el partido me parece que ha estado bueno, bueno, iba a decir buenísimo, no me quise emocionar, bueno, bueno, vamos a dejarlo en bueno. Viene Toluca por el sector de la derecha, Michael Estrada en el área, ahora terminan por ceder el esférico y ahora va a ser el balón para Puebla porque quieren recuperarlo y salir jugando, vamos a ver si lo puede conseguir Araujo. El uruguayo le pega ya por izquierda, trata de meterle velocidad, aparece por este sector, se mete el aero, disparo, el balón termina siendo rechazado por el Pollo Saldívar después de una buena jugada, buena velocidad que le metieron por la izquierda, el balón lo tenía justamente el jugador poblano metiendo la oportunidad y bueno, pues se quedó cerca el conjunto de los camoteros, Jesús Quesada. Sí, Araujo que arrastró la pelota por todo el costado izquierdo, llega al área y saca un disparo que se estrella en el Pollo Saldívar. Tiene que modificar ya Hernán Cristante porque con diez hombres el Puebla se está yendo adelante. Cuidado porque viene el tiro de esquina en un momento más adelante, mi estimado Jesús. Ver a tienda de la esquina por tus botanas mariachísimos, son las meras meras. Viene la jugada por el sector de la izquierda, viene el servicio, ahí lo van a buscar, va a meter al área. El conjunto de Puebla está haciendo peligro, servicio en un instante más lo va a meter. Ahí está el servicio, ¿quién aparece? Segovia, Segovia, Segovia. ¡Gol! ¡Gol del Puebla! Cabezazo de Segovia después del servicio que mandó justamente Omar Fernández. Segovia se levantó, qué jugada de Omar Fernández, el colombiano. Metió el servicio y apareció Segovia, señores y señoras, para cerrar la pinza y marcar el gol del empate. Este gol que es patrocinado por Refaccionarias, el árbol Jesús Quesada. Ya se los habíamos comentado, tenían que hacer cambios Hernán Cristante porque Puebla estaba encima. Está reclamándole a la gente de Toluca, algo ahí, también Omar Fernández en el terreno de juego, lo están revisando. Pero me queda claro que no ajustó Hernán Cristante después de los goles por cero. Pero tampoco Puebla le dio mucho tiempo para hacerlo. Y ya está ahí el empate, 2-2. Apenas unos minutos levantaron al Puebla para empatarlo y tiene un hombre menos. Lo dijiste, lo dijiste, lo... ¿Qué pasó, mi querido Jesús Quesada? ¿Sabías lo que iba a suceder, verdad? ¿Sabías lo que iba a suceder porque le empataron así como lo describiste? Le empataron a Toluca. Así es, y bueno, este jugador argentino, Juan Segovia, se estrena en la Liga MX. Ese es su primer gol en primera división en el fútbol mexicano, muy importante. Y bueno, vamos también a decirles que en estos momentos Omar Fernández sale del terreno de juego al recibir un golpe por la espalda. Y bueno, al parecer el jugador ya está bien. Esa equivocación y mandó a tiro de esquina la pelota. Vendrá el cobro en un instante más. Así es que vamos a observar el servicio que harán los Diablos Rojos del Toluca. Si es que le puede caer el tercero para Toluca. Viene el centro, quien se levanta, Pedro Alexis Canelo. El balón pasó de largo y ahí de regreso Toño Ríos. Este regresa el esférico. ¡Pum! Le pegaron de pierna izquierda. Desde fuera del área. ¡Gol! Del número 33. ¡Qué disparo de Rigonato! ¡Gana el Toluca! Gol, 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 gol de los Diablos. Este gol que es patrocinado por refaccionarias. ¡El árbol! ¡Qué golazo! Jesús Quesada. Vaya golpe de balón que saca Rigonato. El coche de Ríos retrasa la pelota. Y ahí, en la media luna, saca un disparo de pierna izquierda que va al ángulo superior derecho. Golazo de Diego Rigonato. Vaya gol, en verdad. Un tiro fuerte, preciso y precioso al ángulo superior izquierda. ¡Qué disparo! La verdad es que después de la jugada de Toño Ríos regresa el esférico. Porque además la recibe, se da el tiempo, levanta la cara antes de que le caiga la defensiva de los poblanos. Y le pega con sabor, con ganas y con dirección para marcar el 3x2 para los Diablos. Así es, este jugador de Toluca metió el primer tanto en este torneo Clausura 2021. Está perdiendo 3x2 y bien apuntaba Jesús Quesada. Está con 10, así es que no es tan fácil. Me parece que también ya Toluca debería cerrar este partido. Quizá ingresando a Sartiaguín, un hombre también de momentos defensivos. O tratando ya de retrasar lo que está jugando porque Puebla sigue insistiendo. Correcto, insiste. Ahora por la izquierda, mete en el servicio. ¿Quién aparece? ¡Apareció el Puebla! ¡Disparo! ¡Gol! ¡Gol del Puebla! ¡Gol de Daniel Aguilar! El número 23 en el dorsal se metió al aire después del servicio. Y se empataron las acciones, señores y señoras. Se empataron las acciones. ¡Tres a tres! ¡Gol patrocinado por Refaccionarias El Árbol Jesús Quesada! Se los comentaba porque simple y sencillamente Toluca no había podido contener a Puebla. Llega el Fideo Álvarez por izquierda, manda este tiro centro. Y ahí aparece Diego Aguilar ganándole a los centrales. Gastón Sauro perdido en la lateral izquierda. Y ahí aparece completamente solo Daniel Aguilar para hacer el tres goles por tres. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Faltaban cinco minutos, cuatro minutos. Ahora faltan tres. ¡Humberto Ávila! Previo a este gol hubo una modificación y entró otro delantero del conjunto de Puebla. Guillermo Martínez con el número 15 ingresó al terreno de juego. Perfecto, pues ya no hay más prácticamente. ¡Tres a tres! ¡Qué partido también de los poblanos! En este momento viene el servicio de Toluca. Ahora Toluca, por supuesto, cambia los papeles porque tiene la obligación. Así es que por el sector de la derecha con Rubén Zambuesa, mete el servicio de pierna izquierda. ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Gol! ¡Gol del Toluca! ¡Gol de los diablos rojos del Toluca! ¡Michael Estrada! Después de ese jugadón del argentino Rubén Zambuesa, apareció Michael Estrada que casi, casi está llorando y le da gracias a Dios. Se inca en el césped del Nemesio Dierriega. Gol patrocinado por Refaccionarias, el árbol Jesús Quesada. Vaya acción de Rubén Zambuesa, para eso ingresó. Llega por el costado derecho, recorta hacia el centro y saca un servicio a segundo poste. Mala salida del portero, Anthony Silva. Y ahí estaba el Chocolatín, en el segundo palo para rematar de cabeza y colocar así el cuatro goles por tres. Roberto, querías goles, querías cantarlos, ya lleva siete. Eres vidente, mi querido Jesús Quesada. ¿Qué pasó ahí? Siete goles en este partido, Humberto Ávila. Siete goles y estoy viendo datos interesantes, porque un marcador no quedaba así entre estos dos conjuntos en el estadio Nemesio Díez. Desde el 2015 quedaron cuatro por tres y fue un partido interesante en aquella ocasión. No menos interesante que este, porque Puebla había hecho la hombrada con diez hombres a empatar prácticamente en la parte final. Y bueno, pues estamos viendo a dos minutos de que concluya este cotejo en su tiempo regular. Cuatro goles por tres. Michael Estrada, vete a Boca Juniors. Atención porque no, no. ¿Qué pasó, señores y señoras? ¿Qué pasó? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Puebla! ¡Ya no hay aire, señores! ¡Gol del Puebla, gol del número once! Daniel Aguilar nuevamente se hace presente en el marcador. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuatro a cuatro. Jesús Quesada, este gol es patrocinado por Refaccionarias del Árbol. Pues se quedó festejando el Toluca, el cuarto gol, le movieron la pelota, nadie pudo tocarla. En tres toques estaba enfrente la escuadra del Puebla, ahí bajó a Mauri Escoto el balón para el Fidel Álvarez, que llega de pierna derecha, coloca el balón en el ángulo inferior izquierdo. El Pollo Saldívar tampoco se enteró de nada. Cuatro goles por cuatro. ¡Vaya partido! ¡Vaya partido! ¡Échenos aire! ¡Pónganos un ventilador! Estimado Humberto Ávila. Histórico resultado entre estos dos conjuntos en el Estadio Nemesio 10 por primera vez en la historia. Cuatro por cuatro. Esto nunca se había visto y es importante para ambos equipos. ¡Qué cosas han pasado! Esta es la pasión del fútbol, por supuesto. Y así es que van a revisar algo, vamos a ver qué está sucediendo porque Enrique Santander trata de poner orden porque se han calentado los ánimos justamente con la zona, la banca del conjunto camotero. Minutos 90 con 53 segundos. Jesús. Hay que ver cuánto es lo que agrega el silbante central porque tampoco ha sido mucho el tiempo perdido. Sí, muchos cambios y si acaso unos cuatro o cinco. Y si acaso unos golecitos, ¿no? Y a ver si se acaso. Porque Toluca va en la búsqueda del triunfo. Correcto, todo puede pasar después de lo que vimos, estas volteretas.